La foto de familia, las gentes que se van, aquellos que estuvieron y ya no están. Recuerdos entrañables, que te hacen suspirar, también te desespera, que ya no estén. Aquel día en la playa, felices en el mar, aquel día en el monte, que lejos se ven ya. A veces se revienen todos esos instantes, que hicieron nuestras vidas, colmo de felicidad. Las fotos de familia, lo último que queda, a ellas te acurruca, revives tus quimeras. Aquel día en la playa, felices en el mar, aquel día en el monte, que lejos se ven ya. A veces se revienen todos esos instantes, que hicieron nuestras vidas, colmo de felicidad. Las fotos de familia, lo último que queda, a ellas te acurruca, revives tus quimeras. El álbum de familia, te lleva a esos momentos, donde toda tu vida, la ves en un momento. Toda tu vida.